Música Hicimos una recolecta de basura, los ríos en este estado, bueno en todo México, incluyendo el mundo, son fundamentales. Gran parte como muy descuidada en ese sentido y hay mucha gente que llega también a la parte de ríos a hacer turismo y al contrario, se terminan todos los ríos más mal de lo que actualmente están. Entonces esa misma inconsciencia nosotros lo que hacemos nada más es empezar a mostrar un poquito de cultura en ese sentido. La intención no es como venir a regañar a nadie ni hacer algo así, simplemente es que esto se viralice un poco más. Hoy fueron 80 personas las que estamos recolectando. Es la primera vez, originalmente lo habíamos hecho en las adjuntas, pues bueno sí quisimos empezar con Allende en esta parte del río Ramos. Son aproximadamente como unos 6 kilómetros y de mínimo son como unas 180 bolsas. El río está hermoso, precioso, los sabinos pues bueno obviamente con muchísimos años le dan ese toque. Un especial agradecimiento también Ecología nos ayudó demasiado y está súper padre eso también. Y también la disponibilidad porque nosotros no conocemos a nadie de Allende, entonces simplemente lo que hicimos fue una llamada. Ahorita se nos hizo una invitación por parte del municipio y de la revista Backpack para que participáramos en la limpieza del río Ramos y trajimos a los niños para que hagan conciencia y una actividad de servicio. Tenemos la visita de unas personas que tienen una revista que se llama Backpack, entonces ellos lanzaron una convocatoria con amigos y familia de los amigos y se fue haciendo así piramidal verdad la convocatoria. Y muy contentos porque este tipo de acciones se sumen a la causa que nosotros queremos que es no contaminar el río.